Me temo que has tenido mala suerte. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Así que le hiciste morder el polvo a Larsen? Yo no lo expresaría así. Bueno, tu pequeña traición ha llegado a su ti. Es hora de que me devuelvas lo que es mío. Sí, miremos en su bolsito de la merienda. Ahora, ¡mátenla! ¡Imbéciles! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¿Qué demonios ha sido ese? ¿El qué? Ese. Probablemente solo un pez. ¡Pues menudo pez ese chico! Tienes que aprenderte a tomar las cosas con calma, tío. Vuelve adentro, ¿vienes? ¡Hemos llegado! ¡Allá vamos! ¿Están listos?